Eres fuerza para el pobre y calor para el sencillo Eres luz para los ciegos, eres vida, eres cariño Eres paz para las guerras y esperanza de oprimidos Para el conflicto eres calma y perdón para enemigos Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Ven consuelo de todos y muéstranos el camino Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Ven consuelo de todos y muéstranos el camino Eres soplo y eres viento, eres fuego y desafío Para el fiel eres memoria, palabra de un buen amigo Eres fuente de justicia, piedad y sabiduría Discernimiento y prudencia, temor, respeto, alegría Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Ven consuelo de todos y muéstranos el camino Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Ven consuelo de todos y muéstranos el camino